Bueno continuamos entonces donde dejamos la última vez pero queriendo hacer como un pequeño paréntesis para recordar algo bien importante que habíamos dicho la vez pasada sobre digamos cómo se comporta la luminosidad dependiendo por ejemplo del tamaño de las estrellas entonces decíamos que si dos estrellas por ejemplo como vemos allá al lado derecho tienen la misma temperatura entonces si una de ellas es más grande entonces tiene más área y si tiene entonces la misma temperatura significa que por cada pedacito de área está emitiendo la misma cantidad de energía pero como tiene más área entonces está emitiendo en total en total en total está emitiendo más energía es como simplemente como si tenemos no sé un led o si tenemos más leds o sea igualitos o sea si tenemos muchos leds igualitos pues emiten más energía que un solo led y estaríamos cubriendo más área entonces esencialmente si tenemos que la temperatura es la que nos va a determinar la cantidad de energía que aparece según esta ley que pusimos aquí que es de hecho la famosa ley de Stefan Boltzmann la que está aquí abajo entonces va a ocurrir lo siguiente va a ocurrir que de nuevo una estrella más grande pero a la misma temperatura que otra va a emitir más energía entonces a pesar de que tienen la misma temperatura la más grande emite más energía pero hay otra condición y es que resulta que cuando una estrella tiene cierta temperatura y eso lo vimos la vez pasada entonces también va a variar el principal color con el que la estamos viendo entonces si yo veo una estrella que es azul gracias a la ley de Bean gracias a todo lo que vimos la clase pasada si no se acuerdan toca volver al video anterior y recordar eso esencialmente decíamos que hay una relación entre la longitud de onda principal donde se está emitiendo la mayor donde la estrella está emitiendo la mayor cantidad de energía o no solo la estrella cualquier objeto en general que esté caliente que esté en equilibrio térmico y la temperatura ¿listo? está esta relación entonces eso significa que las estrellas azules van a ser más calientes que las estrellas rojas ¿listo? o tal vez si lo quisieramos ver al revés si tenemos una estrella más caliente va a ser azul y si va a estar más fría entonces es más roja ¿listo? entonces supongamos que tenemos dos estrellas del mismo tamaño ¿listo? dos estrellas del mismo tamaño en este caso la ley de Stefan Boltzmann nos dice lo mismo que la vez pasada que hay cierta cantidad de energía que emite cada una de estas estrellas por unidad de área ¿sí? o sea por cada plasito de área emite cierta cantidad de energía eso sí ya lo sabemos de la ley de Stefan Boltzmann que acabamos de mencionar si las dos estrellas tienen el mismo tamaño significa que tienen la misma área pero si una es roja y otra es azul significa que la roja es fría y la azul es más caliente ¿sí? a pesar de que tengan el mismo tamaño ambas pueden tener diferentes temperaturas porque las veo a diferentes colores por lo que eso me lo dice la ley de Vini ¿listo? yo vuelvo a la ley de Vini entonces yo digo ah ok entonces la azul y la roja yo puedo conocer las temperaturas de cada una por su color pero si tienen la misma área entonces yo diría ah ok si tienen la misma área entonces tienen la misma capacidad de producir energía no ¿por qué? porque dijimos que la energía es proporcional a la temperatura a la 4 de hecho o sea es decir que si tengo una estrella más caliente también emite más energía en total entonces a pesar de que tienen el mismo tamaño o sea yo las veo y yo las veo del mismo tamaño estrella de cierta área y la otra estrella con cierta área pero si una es roja y otra es azul entonces la azul tiene más temperatura que la roja y si la azul tiene más temperatura que la roja significa que la azul emite más energía por cada pedacito de área o sea en total dado que tienen la misma área entonces emite más energía en total ¿sí? claro si la roja fuera más grande que la azul entonces ahí yo podría de pronto alcanzar un balance o sea podría tener una estrella azul pequeña y una estrella roja grande y las dos emitirían la misma cantidad de energía ¿sí? la roja puede tener menos temperatura pero si tuviera más aria pues entonces le podría ganar al azul pero si las dos tienen el mismo tamaño entonces gana al azul nada que hacer ¿sí? porque tiene más temperatura entonces emite más energía en total entonces la cantidad de energía en total que emite una estrella por unidad de tiempo lo llamamos la luminosidad entonces por eso vamos a decir lo que dice aquí al lado derecho y es que si tengo una estrella roja y una estrella azul y ambas tienen el mismo tamaño la azul es más luminosa que la roja siempre si tiene el mismo tamaño ¿listo? si la roja fuera más grande entonces como les digo ah bueno como tiene más área entonces pero si tiene el mismo tamaño la azul siempre es más luminosa se emite más energía por unidad de tiempo ¿listo? bueno entonces resulta que estamos hablando de dos particularidades de las estrellas si ustedes se dan cuenta que no necesariamente están correlacionadas porque yo les digo bueno por ejemplo podemos tener una estrella roja muy grande que sea más luminosa que una azul que sea pequeña a pesar de que la roja sea más fría que la azul o sea si yo voy y miro la temperatura de la roja pues por su color yo sé que es más fría que la azul entonces ¿cómo así que puede ser más fría y aún así ser más luminosa? entonces eso pasa porque tenemos dos variables diferentes una es su temperatura y otra es su luminosidad la temperatura es una y la luminosidad es otra ¿por qué? porque la luminosidad depende desde el área ¿listo? ¿de qué tanta área tenemos para emitir? ¿listo? como lo decíamos aquí atrás de eso depende la luminosidad ¿listo? entonces si yo tengo yo puedo tener una estrella azul pequeña y una estrella roja grande con la misma luminosidad entonces tenemos tenemos que por un lado tenemos la luminosidad y por el otro lado tenemos la temperatura y digamos van a estar correlacionadas en cierto número de casos como lo vamos a mirar pero en general las tengo que medir no puedo con la luminosidad deducir la temperatura no puedo o sea si por ejemplo tengo veo todas las estrellas en blanco y negro entonces estoy jodido jodido porque no sé a pesar de que conozca a pesar de que conozca la cantidad de energía que me está llegando no voy a conocer la temperatura ¿si? o sea va a ser muy difícil entonces necesito medir las dos de manera independiente entonces ¿cómo calculo la luminosidad? recordemos también esto lo dijimos la vez pasada si conozco el flujo que me llega a un detector o sea la cantidad de energía si digamos yo pongo un detector de cámara o una CCD y entonces cuento la cantidad de energía que me llega ahí de cierta estrella y además conozco que tan lejos está gracias al método del paralaje de verla desde dos puntos de vista entonces yo puedo inferir gracias a la ley del inverso del cuadrado de la distancia puedo inferir su luminosidad entonces listo veo la estrella pongo mi detector de flujo mi detector de energía calculo la distancia gracias al paralaje y encontré la luminosidad ¿listo? pero no tengo ni idea cuál será la temperatura de la estrella ¿por qué? porque por lo que les acabo de decir podría ser una estrella roja grande o una estrella azul pequeña entonces si lo solo lo estoy haciendo blanco y negro no tengo ni idea de la temperatura entonces me toca calcular la temperatura de otra manera ¿cómo se calcula la temperatura? pues volvemos a la ley de Veeam entonces vamos a mirar qué tanto brilla la estrella qué tanta energía me está llegando de la estrella a diferentes colores a diferentes longitudes de onda entonces ya no es solo el detector cuénteme cuánta energía le llega no me toca primero preguntar bueno qué tanta energía me llegó en azul qué tanta energía me llegó en rojo qué tanta energía me llegó en infrarrojo entonces yo voy a encontrar que va a haber un pico lo que se conoce como un pico de emisión o sea que la estrella va a emitir principalmente o sea la mayoría de fotones o la mayoría de energía perdón que me va a llegar de la estrella va a estar cerca a cierta longitud de onda específica cierto color específico por ejemplo en el sol es en verde que no significa que el sol sea verde simplemente significa que la mayoría de energía que está emitiendo el sol en forma lumínica está alrededor de esa longitud de onda entonces con la longitud de onda y la ley de Veeam que la tenía anotada por aquí atrás yo puedo deducir la temperatura entonces tengo que medir la intensidad cruda para saber cuál es su luminosidad pero también la intensidad por cada longitud de onda y hacer este plot esta gráfica de acá para poderme encontrar cuál es su temperatura y con esa temperatura entonces y la luminosidad puedo calcular el tamaño de la estrella si se fijan o sea tenemos tenemos estas dos variables y como les digo son independientes o sea las tengo que medir de maneras independientes eso sí nada que hacer pero juntas me van a traer información sobre parámetros físicos de la estrella ¿listo? por ejemplo el tamaño ¿sí? ¿por qué el tamaño? pues recordemos que como decimos aquí atrás con el tamaño ¿sí? esencialmente o más bien con el área tengo el radio y del radio pues deduzco más bien del área deduzco el radio de la estrella entonces ¿qué va a pasar? resulta que va a haber vamos a poder hacer un diagrama luminosidad-temperatura ¿por qué? porque los medimos independientemente o sea una cuestión es la luminosidad de la estrella y otra diferente es la temperatura y van a haber ciertas correlaciones entonces si se hace esta gráfica o este diagrama para las estrellas que pueden existir entonces nos vamos nosotros pensaríamos bueno entonces deben haber estrellas a cualquier temperatura y a cualquier luminosidad y resulta que no de eso se dieron cuenta las famosas computadoras de Harvard las astrónomas las astrónomas Annie John Cannon y y todas estas todas esas científicas que trabajaron en la clasificación de de estrellas en a principios del siglo XX y más adelante los científicos los astrónomos Herzprin y Russell digamos con con todo ese trabajo lo organizaron dentro de este diagrama muy famoso que es el diagrama de estrellas de cómo digamos qué familias de estrellas hay porque sabemos que no cualquier combinación de temperatura y luminosidad existe ¿sí? entonces por ejemplo yo voy a mirar en esta gráfica y voy a mirar que no voy a tener por ejemplo una estrella con una temperatura superficial de 40.000 Kelvin ¿cierto? y una luminosidad de 10.000 veces menos que el Sol ¿sí? este eje es luminosidad respecto al Sol entonces por ejemplo 1 es la luminosidad del Sol entonces no van a ver estrellas así no van a ver por ejemplo por aquí por esta región no va a haber estrellas ¿sí? o sea que no es posible tener una estrella no es posible tener estrellas de cualquier tamaño o sea fíjense una luminosidad muy bajita respecto al Sol pues correspondería también a una estrella mucho más pequeña que el Sol entonces no puede existir esa combinación de estrella súper caliente pero además mucho más pequeña que el Sol eso no existe ¿sí? eso no existe ahorita vamos a ver porque bueno realmente no vamos a ver el por qué la razón fundamental pero vamos a dejar unas pistas de por qué ocurre eso el caso es que no podemos tener cualquier combinación de temperatura y luminosidad para estrellas ¿sí? van a seguir ciertos patrones ¿sí? o sea vamos a tener principalmente lo que se conoce como la secuencia principal ¿sí? o sea las estrellas cuando están en su plenitud de vida las vamos a encontrar en la secuencia principal ¿qué va a ser esta línea de aquí? voy a ir por esta línea por acá señalando por aquí por aquí por aquí por aquí entonces ustedes se van a dar cuenta de varias cosas aquí hay mucha información y vamos a tratar de descomprimirla de la mejor manera posible lo primero es el color entonces cuando vamos de aquí hasta acá encontramos que las estrellas primero aquí son azules y aquí van a ser rojas ¿correcto? principalmente rojas ahora ya sabemos que las estrellas más azules son más calientes y las más rojas son más frías ¿sí? calientes frías entonces efectivamente si nos fijamos aquí abajo el eje X aquí está al revés pero pues así digamos históricamente se ha puesto así vamos a poner aquí vamos a mirar aquí las temperaturas caliente 40.000 Kelvin y aquí 3.000 Kelvin pues mucho más frío ¿listo? entonces cuando miramos de izquierda a derecha de este diagrama lo que estamos viendo es estrellas más calientes estrellas menos calientes y la secuencia principal lo que nos dice es que hay una correlación entre la temperatura eje X y la luminosidad eje Y ¿sí? o sea que estrellas más frías en la secuencia principal también van a ser menos luminosas fijémonos en la luminosidad por ejemplo de estas estrellas es 10.000 veces menos que el sol o 10.000 veces perdón una 10.000ésima parte perdón que me enrede la luminosidad del sol ¿sí? entonces eso significa que si yo me voy al otro extremo de la de la secuencia principal por acá voy a encontrar estrellas azules que brillan 10.000 veces más que el sol entonces va a haber una correlación como les decía entre este tipo de estrellas de la secuencia principal o sea cuando su ciclo de vida es el es el es el está en su plenitud mejor dicho están quemando todo el combustible que tiene en su núcleo entonces cuando están en la en la secuencia principal las estrellas van a seguir la siguiente correlación entre más calientes son más luminosas ¿sí? fíjense estrellas azules o sea calientes con una luminosidad bien importante y por acá las estrellas más frías más rojas van a ser mucho menos luminosas ¿listo? eso es lo primero que nos vamos a dar cuenta el sol ¿dónde está? el sol está por acá cerca cerca de la cerca de la de 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 este punto aquí de la secuencia principal o sea hay estrellas más pequeñas más frías menos luminosas sí pero también hay estrellas más calientes más grandes más luminosas ¿listo? volvamos al tema del tamaño como lo mencionamos vamos a hacer una correlación entre el tamaño ¿listo? y estas dos variables que también va a ser la luminosidad y la temperatura ¿listo? recuerden que si conocemos la temperatura o sea ¿cómo conocemos la temperatura? con el color ¿listo? entonces si conozco la temperatura de la estrella entonces cojo la temperatura la leo a la 4 busco la relación de Stefan Boltzmann entonces voy a poder despejar de la relación de luminosidad temperatura voy a despejarla el tamaño de la estrella el radio de la estrella ¿listo? de hecho creo que lo voy a hacer aquí con el lo voy a escribir con el con el esfero con el con el lápiz aquí digital para recordar un poco ¿a qué me refiero? a que no quede un poquito como tan abstracto ¿vale? entonces esencialmente lo que quiero decir es que nosotros tenemos si tenemos la temperatura o sea medimos el color es que vamos a hacer otra cosa voy a salir de acá para tener un poquito más de espacio para poder hacer esto y ahorita volvemos a las diapositivas voy a volver esto un poquito más pequeño y vamos a trabajar un momentico acá a lo que me refiero es a lo siguiente entonces dijimos si tenemos el color entonces esencialmente con la ley de Bin tenemos la temperatura ¿listo? con el color principal de la estrella tenemos su temperatura ahora con la temperatura yo puedo decir ah pues yo puedo calcular este valor sigma t a la 4 o sea puedo coger la temperatura elevarla a la 4 multiplicarlo por sigma que es la constante de Stefan Boltzmann es un número y esto es igual al flujo ¿listo? el flujo en la superficie digamos el flujo estelar pero el flujo estelar sabemos que es la luminosidad de esa estrella dividido sobre el área 4 pi por el radio de la estrella al cuadrado entonces yo puedo despejar de aquí el radio de esta relación de radio luminosidad temperatura digamos puede ser un poquito más complicado que esto pero esencialmente este es el espíritu de la cuestión entonces yo digo r es igual a entonces despejo de acá luminosidad de la estrella dividido sobre vamos a ver si me queda aquí de pronto no me queda 4 pi sigma t a la 4 y todo esto a la bondad ¿listo? entonces si conozco la luminosidad y conozco la temperatura conozco el radio de la estrella conozco el tamaño de la estrella por lo menos el tamaño digamos no es un tamaño exacto ¿por qué? porque como lo dijimos las estrellas tienen muchas capas tienen varias capas y estamos viendo el tamaño como un el tamaño representativo de dónde me está llegando la mayor cantidad de energía que está radiando la estrella ¿listo? esto implica también asumir que la estrella está emitiendo como lo que decíamos como un cuerpo negro que siga la ley de Planck que es la que me permite a mí hacer esta relación entre temperatura e intensidad y energía de los fotones ¿listo? entonces esencialmente yo tengo que cumplir muchas condiciones en general la manera como nos llega la energía de las estrellas no son estas líneas así suaves perfectas eso lo veremos la próxima clase que hablemos o la próxima sesión que hablemos de espectros pero es una buena aproximación ¿listo? esta de cómo encontrar el radio con la luminosidad y la temperatura ya sabemos cómo medimos la luminosidad ya sabemos cómo medimos la temperatura entonces de esta manera puedo calcular el radio y por eso entonces ahora sí vuelvo al plot al diagrama al famosísimo diagrama de Hertzsprung-Russell entonces yo voy a tener aquí estas líneas ¿listo? estas líneas de acá diagonales corresponden a líneas de tamaño constante de estrellas o sea si yo me encuentro una estrella por aquí por alguna de estas líneas entonces eso significa que yo voy a tener una estrella de cierto tamaño entonces yo me doy cuenta que por ejemplo no hay estrellas de este tamaño si yo miro esta línea yo voy a encontrar que aquí no hay estrellas estrellas un poco más pequeñas estas sí sí voy a encontrar aquí estrellas las famosas enanas blancas de las cuales vamos a hablar más tarde pero esencialmente estamos hablando de estrellas que tienen una centésima parte del tamaño del sol ¿sí? por aquí 0.1 o sea 10% del tamaño del sol aquí una vez el tamaño del sol entonces fijémonos que las estrellas como el sol y más luminosas que el sol más calientes que el sol van a tener un tamaño aproximado de un radio solar o sea que fíjense que podemos tener una estrella como el por ejemplo tenemos el sol que tiene debería estar por acá un poquito más pegadito pero un radio solar entonces tenemos el sol acá y supongamos que tenemos una estrella con el doble de temperatura o sea 12.000 kelvin o sea por acá o sea una estrella con el doble de temperatura que el sol imagínense en la secuencia principal ¿cuál es su tamaño? pues es casi que el mismo que el sol y esa es la correlación que nos dice que una estrella está dentro de la secuencia principal ahora ¿por qué existe esta correlación de la secuencia principal? ahí sí no les puedo explicar en tan corto tiempo pero cuando vean más adelante el curso de estrellas entonces ya van a poder entender esto con mucho más detalle pero esencialmente tiene que ver con el estado de equilibrio de todas digamos de las diferentes capas en una estrella ¿vale? bueno por otro lado las estrellas menos luminosas menos calientes esas sí van a tener tamaños más pequeños entonces tenemos estas que van a ser las enanas rojas y las llamamos enanas rojas pues porque son más pequeñas que el sol ¿sí? y vamos a tener entonces también por el otro lado de de esta de esta región de luminosidad y temperatura vamos a tener estas estrellas que son azules que son gigantes ¿sí? o sea van a ser más grandes que el sol y más luminosas mucho más luminosas que el sol bueno aquí además vamos a hacer una relación perdón que siga aquí molestando con este diagrama pero como les dije tenemos mucha información aquí ¿qué más información hay aquí? la magnitud absoluta ¿listo? ¿por qué? pues porque hay una relación pues es logarítmica que vimos la vez pasada entre magnitud y luminosidad pero existe entonces aquí vemos la equivalencia al lado derecho entre la escala de magnitudes visuales comparado con a la derecha la escala de luminosidad recuerden que luminosidad es energía por unidad de tiempo mientras que magnitud es algo más relacionado con yo como lo veo en el cielo recuerden que la magnitud la magnitud está relacionada por ejemplo con esta escala de Ptolomeo que era cero es vega y siete ya no se alcanza a ver pero esto es magnitud absoluta ¿listo? magnitud absoluta de estas estrellas entonces eso nos ayuda también a comparar si yo tuviera todas estas estrellas a la misma distancia o sea a diez parsecs que es la definición de magnitud visual absoluta entonces yo como vería la estrella entonces si por ejemplo yo estuviera a diez parsecs del sol la magnitud sería cinco sí más cinco o sea todavía visible pero no muy visible porque ya está muy cerca de siete o seis punto cinco que es el límite visual estrellas ya un poquito más frías que el sol ya no se verían porque ya estarían por debajo de esta línea por ejemplo si están esto es como si esto es cinco esto es como siete punto cinco como la mitad más o menos siete punto cinco ya no se ve o sea que las estrellas una estrella enana roja como todas estas que vemos aquí abajo yo no las vería a diez parsecs no estaría no están dentro del límite de captación de luz del ojo porque el límite de captación está en seis punto cinco y estas estarían por encima de esa magnitud visual o sea no se alcanza nada ¿listo? y las demás pues serían tremendas entonces por ejemplo una estrella como esta que no son muy comunes de todas maneras pero una estrella como esta con una luminosidad de diez a la cuatro o sea o más de diez a la cuatro casi cien mil veces más brillantes más luminosa que el sol la vería con una magnitud de menos cinco recordemos que Sirio que es la más brillante en el cielo actualmente excepto el sol es de una magnitud de menos uno punto cinco aproximadamente por acá o sea estas estrellas serían muchísimo más luminosas que Sirio recuerden que Sirio de hecho la magnitud absoluta es uno y pico la aparente es menos uno y pico o sea podríamos tener estrellas muchísimo más brillantes bueno esas son las de la secuencia principal entonces ya hablamos de unas estrellas que no están en la secuencia principal como las enanas blancas cierto pero también vamos a tener ya cuando las estrellas no están dentro de su ciclo de vida normal entonces vamos a hablar de que ya no están en su secuencia principal por ejemplo cuando el sol entonces se vuelve una super gigante roja que eso ya lo hemos escuchado y seguramente ya lo hemos hablado en clase en un futuro donde se le acaba el combustible entonces ¿qué va a pasar? pues no va a estar dentro de la secuencia principal porque como lo vemos dentro de la secuencia principal no hay estrellas rojas y muy luminosas ¿sí? no hay estrellas rojas y gigantes dentro de la secuencia principal entonces van a estar por fuera de la secuencia principal ¿listo? entonces vamos a tener por ejemplo aquí las gigantes rojas o sea estrellas rojas muy luminosas pero ya no son de la secuencia principal igual gigantes azules también vamos a tener super gigantes azules que no van a estar dentro de la secuencia principal sino que van a ser van a ser aparte de la secuencia principal bueno y aquí abajo tenemos ya finalmente para ya dejar descansar el diagrama de Jerspoon Russell tenemos lo que se conoce como el tipo espectral de la estrella y esto entonces va a ser el sistema por medio del cual se van a clasificar las estrellas por medio de pues no solo su color principal sino también por cómo es en general su espectro cuál es la composición también de la estrella que yo observo en el espectro y también su temperatura principal su color principal entonces el tipo espectral es esta clasificación que hicieron que se hizo en Harvard a principios de siglo por estas famosas computadoras como lo decíamos la clase pasada y la clasificación es O B A F G K M esa es la clasificación de más caliente a más frío ¿listo? entonces entre O y B hay ciertos números ¿cierto? de de clasificación que van disminuyendo o 5 4 3 y entonces dependiendo de dónde se ubican en este diagrama van a tener cierta letra para referenciar cuál es cuál es su temperatura esencialmente o sea este tipo espectral se va a referir principalmente a la temperatura ¿vale? bueno aquí un pequeño viaje por esta comparación de tamaños entre por ejemplo la Tierra comparado con los planetas gigantes Júpiter comparado con el Sol comparado con una lana roja comparado con Sirio una estrella azul comparada con las gigantes rojas en tamaño entonces ya vemos claro son mucho más grandes pero claramente están dentro están fuera perdón de la secuencia principal porque dentro de la secuencia principal no pueden haber estrellas rojas gigantes solo rojas chiquitas aquí gigante roja con azul entonces por ejemplo vemos acá en este diagrama nos damos cuenta que yo puedo tener una estrella azul de la secuencia principal con la misma luminosidad ¿sí? de una estrella gigante ¿sí? como lo podemos ver aquí atrás pero claramente su tamaño no va a ser el mismo ¿sí? el tamaño de una estrella por acá en la punta de la secuencia principal es apenas un poquito más que una un radio solar su tamaño es más o menos entre uno y diez radios solares entonces esas gigantes tienen muchísimo más bueno y aquí van a ver otras estrellas ya muchísimo más gigantes entonces miren miren así con calma comparando estas 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 estrellas estos tamaños de estrellas como les digo no todas estas estrellas van a estar dentro de la secuencia principal por las razones que expuse anteriormente bueno entonces ¿qué va a ocurrir? resulta que en cada punto dentro de cada estrella va a haber cierto equilibrio eso lo mencionábamos la vez pasada entre la presión del gas y la gravedad ¿listo? entonces esencialmente les voy a juntar otro videito que también tiene que ver con la la época final digamos de algunas estrellas tenemos un equilibrio lo que llamamos un equilibrio hidrostático cuando hablábamos del sol ¿listo? entonces vamos a tener un equilibrio entre el gas que está caliente y quiere expandirse y el el propio peso la propia gravedad de la estrella que tengamos no solo el sol que quiere colapsar ¿vale? entonces la persona que digamos pudo entender cuál era la estructura interna de las estrellas y por qué no teníamos estrellas en todos colores y sabores sino cierto tipo muy específico ciertas relaciones muy específicas entre temperatura y luminosidad o en últimas unos tamaños muy específicos también para las estrellas fue Eddington ¿sí? quien era un personaje que un científico inglés quien se dedicó a entender la naturaleza de las estrellas su masa o sea cómo deducir la masa de una estrella hasta ahora no hemos hablado nada de masa de estrellas hemos hablado de su tamaño de su color de su luminosidad de su composición pero nada de masa entonces Eddington es el primer que por medio de análisis físico si se utiliza todas las herramientas que existen en ese momento de la física y entonces recopila todo dentro de una teoría para las estrellas entonces él publicó este libro muy famoso llamado la constitución interna de las estrellas que esencialmente explica por qué las estrellas son como las vemos y él proponía simplemente de nuevo como para echar globitos él proponía para un poco hacernos una idea de 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 por qué las estrellas son como las vemos él proponía lo que lo que se conoce como un experimento mental en físico por su término en alemán porque ahí empezó digamos propuesto este tipo de experimentos mentales por Einstein el Granken Experiment que es abstraigamos lo más posible una idea y pensemos en qué consecuencias puede tener esa idea y no sólo echar globos sino que o sea no sólo echar globos figurativamente sino también de una manera pues también figurativa pero más metafórica también vamos a echar globos o sea vamos vamos a pensar en qué pasa si tuviéramos globos y voy a leer del libro de Edith cuál es el experimento mental que nos propone para entender las estrellas desde un punto de vista o sea como ahora las entendemos como bolas de gas ardiente etc bueno entonces la idea sería la siguiente entonces hay que imaginar un científico un físico en un planeta cubierto por nubes o sea que nunca ha visto nunca ha escuchado de las estrellas este científico esta persona que está simplemente experimentando con la naturaleza en un planeta sin poder ver hacia las estrellas y esa persona es simplemente está haciendo cálculos sobre la física y va a calcular la proporción entre la presión de radiación y la presión del gas para una serie de globos de gas de muchos tamaños entonces es decir vamos a coger un globo y le vamos a poner cierta cantidad de gas adentro y entonces va a haber cierto equilibrio entre la radiación o sea la presión que ejerce la radiación por su temperatura y la presión del gas ¿listo? entonces vamos a entonces dice este físico está calculando la proporción entre la presión de radiación a la presión del gas para una serie de globos de gas de diferentes tamaños empezando por ejemplo con un globo de 10 gramos de masa y después 100 gramos de masa y después 1000 gramos de masa y así entonces inflamos globos de cada tamaño más grande con una diferencia de una orden de magnitud en la masa que le ponemos de modo que el globo número N contiene 10 a la N gramos entonces vamos a ver donde en esta tabla de globos el número de globos vamos a tener los resultados más interesantes el resto de la tabla aparte de lo que se muestra aquí a la derecha sería principalmente largas cadenas de ceros y nueves o sea por ejemplo para un globo normal un globito que yo que le cabe no sé cuántos gramos de aire poquitos gramos de aire ¿cuál va a ser la presión de radiación? pues casi nula porque es un gas absolutamente frío no tiene por qué emitir muchísima radiación muchísima luz entonces principalmente la mayor parte de presión que yo voy a encontrar en ese globo va a ser de gas ¿sí? y entonces pues obviamente si fuera a mirar la proporción entre radiación y gas pues la presión del gas sería prácticamente uno no sería exactamente uno sería mucho menos que uno pero sería 0.9999 y me podría quedar toda la vida escribiendo nueves ¿sí? y entonces dice el resto de la tabla sería principalmente largas cadenas de nueves y ceros ¿por qué ceros? pues porque también para un globito de un gramo que le caga un gramo de aire pues la presión de radiación es 0.000 pero si yo me voy para por ejemplo un globo muchísimo más grande de mucha más masa de más de 40 por ejemplo el globo número 40 ahí en adelante vamos a encontrar lo contrario vamos a encontrar que el globo es tan caliente que la presión de radiación es mucho mayor mucho mayor que la del gas pero exageradamente ¿sí? entonces ¿por qué? pues si tiene tiene tanta masa que está esencialmente tan caliente que está emitiendo muchísima luz ya mucho más luz que la que emite que la presión perdón que tiene el gas entonces vamos a encontrar solo una pequeña región en esta tabla como dijimos menos de 30 el globo de 30 para abajo y de 40 para adelante no es interesante porque es o solo presión del gas o solo presión de radiación para menos de 30 es solo presión del gas para más de 40 es solo presión de radiación pero hay una región en esta tabla que es del 30 al 40 o sea para esencialmente globos con masas de 10 a la 30 a 10 a la 40 gramos donde va a haber cierto digamos cierta no quiero llamar equilibrio pero si tiene que ver con que son pueden ser comparables la presión del gas con la presión de radiación entonces continúo para el rango particular de masas entre el globo 33 a 35 la tabla se vuelve interesante y después vuelve a ser 9 solo 9 y 0 y ya pero solo para esos valores entre 33 y 35 hay como cierta pelea entre la radiación y la presión del gas entonces si vemos eso como una lucha entre la materia y la luz o sea la presión del gas y la presión de radiación esencialmente la pelea es como dicen de tigre contra burro amarrado o de vieja en chancletas contra cucaracha patas arriba es o gana la presión de radiación o gana la presión del gas pero para los números 33 y 35 algo raro está pasando y lo que ocurre lo que pasa que es raro es las estrellas ¿si? porque un objeto que es solo presión de gas se desbarata y solo presión de radiación se quema pero entonces va a haber cierta capacidad de mantener presión de gas y presión de radiación a niveles más o menos similares entonces le vamos a quitar las nubes a esta persona que estaba haciendo cálculos en este mundo imaginario y lo dejamos mirar hacia el cielo ahí encontrará miles de millones de globos de gas casi todos con masas entre 10 a la 33 y 10 a la 35 gramos es decir entre más o menos la mitad de la masa del sol y unas 50 veces la masa del sol en promedio y si efectivamente la estrella más ligera es más o menos de la mitad de la masa del sol y la más masiva de 50 veces la masa del sol o más pero digamos estamos hablando de la secuencia principal ante todo entonces la mayoría efectivamente la mayoría de las estrellas están entre 10 a la 33 gramos y 10 a la 34 gramos donde comienzan a competir la presión de radiación con la presión del gas ¿listo? y entonces ahí es donde van a ocurrir ahí es donde va a ocurrir como la mayoría la mayoría de estrellas van a estar dentro de ese rango de masa bueno de nuevo no podemos profundizar mucho más después en sus cursos más avanzados van a ver esto con más detalle